Hola Nicaragua, soy Jeffrey Bernhardt. Aquí estoy en Granada y imagina, es 3 de la mañana y tú no tienes un lugar para comer en Granada. Yo conozco el lugar, entonces vamos conmigo para prueba esta deliciosa comida en este lugar. ¡Vamos! Hola, soy Jeffrey Bernhardt. Hola, mucho gusto. Másame la parte de hoy. Mucho gusto. Aquí estoy con Doña Marta y ella tiene este bonito lugar aquí, abierto 24 horas y ella hace una sopa increíble, sopa de res. ¿Tú vendes sopas todos los días? No. ¿No? No, solamente. Yo aquí está en Roma. Aquí está en Roma el domingo, chupen, chupen los hombres acá en Granada y el lunes aquí está en Roma. ¿Y por qué? Esa es como, esa es una tradición aquí en Granada. Siempre los hombres como, tomo mucho domingo, domingo y lunes. Vienen aquí lunes, es buen negocio porque es, tú sabes, ella toma. Sí, sí. Bueno. Dígame qué pasó con esta sopa, esta sopa de res. De res, sí. Ayote, ayote, quequiste, culantro, tomate, tomate, elote, acá se llama elote. Sí, sí, lleva chilotes, tomate, cebolla, naranja, etc. Chilotes? Chilotes. Ya, 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 ya. ¿Cómo vendes todo esto sobre todo? Sí, sí. Tres de la mañana. Tres de la mañana también, ¿verdad? Vamos a ver el chilo, ¿verdad? ¿Cómo te va a hacer esto? Como una... Como se herde primero el puesto. Ajá. Después cuando ya está suave, se le echa la pereza. Y ella herde hasta que suave. Ajá. Se le echa tomate, robolla, chitoma, ajo, bastante, un licuado. Y cuando ella ya herde y herde, se le queda suave, se le pone la verdura. Ajá. Y después ya, cuando ya están juntos, se le pone la verdura. Y mira Nicaragua. Yo sé, ustedes no miran como aquí o atrás, pero hay bastante gente que viene aquí. Y cuando yo paro, este es como lleno. Y como 15 minutos, 5 minutos después, es muy lleno nomás. Y como tú sabes cómo cocinar esto? Su madre o su abuela o qué? Mi mamá. Su mamá. Su mamá. Su mamá. Su mamá. Lleva tarde, lleva vuelto, y ahora lleva... No, 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 la vitamina. La vitamina. Quita la goma. Quita la goma. Me gusta este. Quita la goma. La goma de los pirucas. La goma de los pirucas. Esa es una sopa para quitar la goma. Para quitar la goma de ayer, la tomada de ayer. Y domingo es el más grande día, aquí en Granada, para tomar. Para tomar. Para tomar. Entonces... Y quita el lunes, la sopita, porque a la noche piqui piqui piqui. Siempre quiere mejorar mi español. Y quita la goma. Yo escuché este pasado, pero yo no sé exactamente qué significa. Pero ahorita sí. Sí. Entonces, esa es mi palabra. Esa es mi frase para hoy, Nicaragua. Como quita la goma. Quita la goma. Ok. Y yo pruebe. Este es como sopa de red. Es muy caliente. Muy caliente. Qué bueno. Tiene un buen sabor. Muy fuerte sabor. Yo imagino, porque tú como cocinar con los huesos. Y los huesos tienen el mejor sabor. La sustancia. Ya. Este es. Que pruebe banano. La sustancia de la vaca. Es delicioso. ¿Cuántos años tuve cuando tu empezaste para cocinar? Como 15 años. 15 años. Wow. Es como joven. Joven. Y tú miras a su madre en la cocina. Su madre en la cocina. Un negocio. Una pulpería. Vendía ella. Trago de guaro. Pelón. Guaropelón. Pelón. Sí. Y entonces. Llegaba mucho piruquista. Borrachito. A tomar. Y ella con boquita. Así. Para cada uno. Y cocinábamos. Bolitas de carne. Un taco con chicharrón. Con chicharrón. Con chicharrón. Sí. La puente de cementerio. La puente de cementerio. Cementerio. Cementerio allá. Cementerio allá. Entonces eso es como. Frente al parque de cementerio. Frente al parque. Frente al parque de cementerio. Como normal. Yo aprendo. Aquí en Nicaragua. La gente le gusta sopa. Como domingos. Casi todas las personas en la ciudad. Traigo los baldes. Y busco por sopa. Sí. Domingo y lunes. De tradición. Domingo y lunes. De tradición. Domingo también bau. Domingo también bau. Domingo también bau. La gente ama bau también. Dígame que tú piensas más importante. Dinero o tranquilidad. 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 ¿Verdad? Sí. Siempre. Y mira, tú sonrí. Cuando ya. ¿Por qué? Sí. Es así. O de marco para vos. Tranquilidad. ¿Qué es diferente con las mujeres de Nicaragüense? ¿Cómo tú ganas una novia aquí? Un consejo para un hombre aquí. Él mide como. ¿Quién sabe en dónde, lugar, en el mundo? Quiere, viene aquí. Busca por una novia. ¿Qué es un consejo para él? Para una novia. Sí. Tiene que ponerse una lupa. Lupas, Nicaragüense. Escucha este. Lupa porque novia chifa. Ya. Él sabe, la novia lo primero, la plata. El amor por último. Primero la plata. Primero la plata. Después. Tal vez. Sí. Y depende de cuánto amor, depende de cuánto dinero o algo así. Correcto. Sí. Así es. OK, Nicaragüense. Tú escucha este. Es la verdad. Y ella es muy honesta. Siempre gracias por apoyarme. Siempre gracias por mirarme. Siempre gracias por seguirme. Y mira, tú le gusta este video, ponga un like. por compartir este. Este es su gente en Nicaragua. Siempre gracias y pasen buen día. Enchilada, papa rellena de queso, papa rellena de queso, esto es bistec, y qué es esto? Bistec de red. Toma, metela ahí. Esta es muy buena. Tiene casi todo. Dígale hola, hola. Mil gracias por haber soporte para nosotros hoy. Esto es muy dulce. Esa es mi favorita parte de este país. Como la gente es muy amable. Y gracias por este. Estamos para servirle.